Bienvenidos a un nuevo video para el canal antes de empezar con este te invito a que le eches un vistazo a unos tips que te recomendare y unos consejos para que te posees un tangamero oficial para ser parte de este gran proyecto de futuro primero suscribete a los likes de nuestro canal nos siguen en instagram facebook y en twitter por supuesto estamos como tangamero oficial porque ser parte del tangamero oficial es PUTA QUE OFERTO bueno sin mas comencemos con el video y con todo vamos bueno vamos a comenzar a analizar y recordar una de las mejores campañas de los últimos años de un club peruano en la copa sudamericana ya por el año 2014 el equipo de franco navarro y su historia al eliminar a tres grandes rivales y llegar hasta dicha zona una vieja humilde debutare en Colombia con un triunfazo 2 a 1 con una soberbia actuación de su goleador oso Andy Panto para el partido de vuelta de esta primera fase empatarían 2 a 2 con un doblete del Patito Arrón al Quinteros así aseguraran su solicitación a la segunda fase donde enfrentarían al Universitario de Sucre en Bolivia la ida fue 2 a 2 con un doblete también de Andy Pando para el partido de vuelta fue goleada de la Vallejo 3 goles a 0 con un golazo de Millán y así asegurarían el pase a octavos en octavos la cosa sería distinta y perderían 2 a 0 ante Bahía Brasil ya se veía oscuro esto la serie pero ganarían 2 a 0 en Trujillo y forzarían los penales donde Judo le iban a seguir Judo sería la figura espectacular atajando cuatro penales y logrando la ocasión poeta en su corta historia a los cuartos de final eliminando un club brasileño así mencionaban y narraban los diarios más preciosos del país la clasificación poeta una de las mejores clasificaciones ya en cuarto de final se perderían al Nacional de Medellín donde perdían por la mínima con un autogol Requena 1 a 0 y en el partido de vuelta bueno lamentablemente lo dejaron todo pero cayeron también 1 a 0 con el del gordo Cardón pero Vallejo si dejó una buena sensación en este campeonato con puntos altos como Wilan Chiroque Rabanal Judo Leiva gente de experiencia Cardoso Asiuchi entre otros más El Oso Pando quedó goleador de esta sudamericana también entonces yo creo que la pregunta sería ¿Creen que la César Vallejo tenga algún día una revancha en una copa sudamericana? déjenmelo en los comentarios nos vemos gente hasta la próxima